Ser mítico de las vastas tierras mesoamericanas, sus territorios son fuente de abundancia y fertilidad. Un paisaje infinito marca la senda de este felino, en donde las posibilidades de camino se expanden en un juego que nace desde el interior de la tierra hasta su superficie. Con paso sigiloso y preciso, el jaguar explora sus posibilidades, crea relaciones con su entorno y marca con huella firme en la tierra la ruta de sus decisiones, la cual otros tomarán como referencia con el pasar del tiempo. Se detiene, analiza, descansa en el árbol y mira desde arriba el acontecer de sus realidades. Desde las alturas se dan los contactos sagrados con el ave y la serpiente, fuentes primordiales de trascendencia. En conjunto, los tres comunicarán al mundo, a través de la transformación del cuerpo chamánico, las posibilidades, caminos y accesos a nuevas fuentes del saber, del ser y del estar. En el camino de la oscuridad, la figura mimetizada ilumina las sendas. Las alternativas se abren como un abanico multicolor. Una fuerza interna hace temblar a la tierra, y así el jaguar desciende hasta el río y reflexiona, para iniciar de nuevo su andar por otros mundos posibles. El jaguar y la sociedad mesoamericana de economía ecológica tienen similitudes, su fuerza, diversidad y constante transformación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.